¡Alarán! ¡Alarán! Yo vi misión hermosa, llorar a mi maestro Le pregunté a mi Cristo, ¿por qué lloraba él? Me dijo que mi pueblo es tan desobediente No sigues la palabra que ha puesto a tus pies ¡No hagamos más! ¡Llorar a Dios! Su llanto se entristece ¡Abre el corazón! ¡Aleluya! 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 Su llanto se entristece ¡Aleluya! 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 Por si Cristo pronto viene a llevar caras que escondidó Gracias por ver el video